Alfonso Vargas Pedraza Señores, es el corrido, en Méndez también en Burgos Y en su San Carlos querido, anduvo a saldo de mata Lo acusaban de bandido De San Carlos a Reynosa, con el mezcal traficaba A las tres de la mañana, el río Bravo cruzaba Con destino a Santa Rosa, que era donde lo entregaba En Linares Nuevo León, por poco hoy pierde la vida Se celebraba una boda, en el rancho la escondida Alfonso Alegre bailaba, con Petra su consentida Cuando nadie lo esperaba, un disparo se escuchó Con una herida en la pierna, Alfonso se desplomó Quiso sacar su pistola, pero el malhechor corrió Amigos, con su permiso, aquí se acaba el corrido No más los recuerdos quedan, de todo lo sucedido Alfonso vive tranquilo, en los Estados Unidos